La vida misma, tal cual, hemos acabado, he bebido agua, hay un truco, un truco, un truco, cuando vas a estar dos o tres horas, todavía, bueno, tengo que pasar por casa de mis padres, todavía, pues ahora y pico, ahora me voy a quitar esto, cuando tienes que estar dos horas y pico todavía sin comer ni nada, pues bueno, voy a comer, pero entonces yo lo que he hecho es que le he metido, tengo un bote de leche condensada y ¡fuah! le he metido un poquito, ahora al acabar, para que me rápido me dé azúcar y me haga como una recuperación rápida, ¿sabes? Te nivele un poco la energía y entonces ya sigues, ¿vale? Ya está. Estoy con Monsen, he acabado ahora de terminar como seis horas brutas, cinco horas limpias, algo así más o menos me ha salido, ¿vale? Y he ido al tour, ¿vale? Bueno, pues... Venga, tenemos el hornillo de alcohol, no tengo el algodón porque lo saqué y no sé qué hice con él y digo, tengo que buscarlo y no sé la verdad que he hecho, lo debo tener en otra fiambrera que tenga en mi casa y entonces, bueno, bueno, pues el hornillo de alcohol no tiene nada, esto... Tienes el soporte, más o menos, en realidad, el hornillo no va a pasar ni calor para abajo ni nada, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es echarle alcohol aquí, ¿eh? Echarlo aquí en tu habitación y a ver si esto quiere aguantar, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es echarle alcohol, primero el alcohol, ¿eh? Y luego le ponemos el alcohol, le echamos alcohol, lógicamente sin fuego, sin cerillas, sin cosas por aquí en marcha, sin mechero, ¿eh? Que el alcohol es inflamable, ¿vale? Le echamos nada, un culillo, poca cosa, ¿eh? Ya está, porque nos va a sobrar. Ahora os enseño cuánto ha quedado, muy poco. Esto no gastamelo con un mechero, ¿vale? Esto es nada, ¿eh? Es una minucia de alcohol, ¿eh? Pero ahí se lo voy a echarle, ¿eh? Para lo que yo necesito, necesito como una tercera parte de lo que le he echado, pero bueno. ¿Vale? Y ahora, pues nada, lo que hacemos es que le ponemos un poquito de papel, tendríamos que poner algo, pero le ponemos un poquito de papel que tengo, que lo tenía, aquí. Vamos. Cogemos un poquito de papel. Esto es gracia. A ver. Una cosa así, un poco más. Bueno, vamos a poner una cosa así. Una cosa así, ¿vale? Muy poco, ¿eh? Vamos a ver. Tampoco yo soy un experto. Entonces le metemos esto que se empape. Ahora todavía no tenemos... Espérate que tenga mechero, ¡ojo! ¡Ja, ja, ja! Espérate, que estoy aquí con el hasta anterior y yo me lo tengo mechero. Yo espero que sí, pero bueno. ¿Eh? Ya lo tenemos ahí empapado, ¿vale? Tengo mechero. A ver si tengo mechero. No tengo mechero, tanto prevenir. Yo no tengo mechero. O sea, es que pasa que como muchas veces dejo las cosas otra vez en el... en casa. O sea, traigo cosas a lo que tengo en casa, pues entonces a veces... pues no llevo. Y creo que llevo aquí algo, pero lo que llevo es pastillas de... hostia, ¿no? No llevo ni chino. ¿Por qué he dejado cosas? Bueno, lo que llevo... Llevo el chispero. Ah, no, sí. Iba a decir... Vale, sí, sí, sí. Uf. Menos mal, me oías, ¿no? Me oías. Llevo cerillas y dos mecheros. Es que digo, llevo el chispero. Aquí pensaba que llevaba aquello que hace las chispas. ¿Vale? Pero no, no. Ya, bien. Bueno, pues nada. Esto... Esto no hay que hacerle nada especial. Esto... Hay que encenderlo. A ver si lo he encendido ya. Diría que sí. ¿Tiene llama o no tiene llama? Esto a veces no se ve la llama, ¿eh? Voy a soltar la... Para ver realmente lo que estoy haciendo. A ver, ¿a qué me ha hecho? A ver. Ahora sí. Ya está encendido. Es que en esa precio ya casi la llama. ¿No lo veis? Esto es muy... A ver, bastante seguro. ¿Vale? No... No hay... Ahí está. ¿Lo veis? No sé si... No podéis acercar alcohol ni nada. No se puede acercar alcohol ni nada. Voy a coger la... La jabada rápido para ponerlo aquí arriba. Y esto no hay que perder la vista. A ver dónde la llevo. Porque me ha echado... No sé dónde la he echado. Me tengo que ir moviendo cosas. Yo la veo. Ah, tira. Llevo... Llevo más. Llevo otras. Pero bueno, pues nada. Una jabadita. Esto lo hago dentro porque fuera hace aire. El problema es el aire. Fuera. Aparte que por riesgo de incendio no se debe hacer nada. Absolutamente nada. Fuera. Yo por eso prefiero hacerlo dentro. Que dentro yo tengo controlada las chimpas. ¿Vale? Y ya está. Vamos a hacer esto. Le soltamos la... Nuestra jabadita. Me comeré el chorizo y no me comeré el otro. Que el otro es como grasa y no me gusta. Yo no... Voy a cerrar las puertas. Voy a cerrar las puertas. Bien, aquí lo tenemos. Que aquí el aire... Ahora voy a cerrar el motor. No, 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 no. Y ahora esperar un poquito que se caliente. Voy a cerrar puertas que se ve demasiado frecuente. ¿Cómo va? Vale, ahora sí. Ahora ya sin viento ya se ve. La llamita va calentando suave. Es verdad que tenéis que usar una fiambera que os da igual quemarla un poco por abajo. Voy a buscarme una cuchara. A ver qué tengo por aquí. Esto hay que vigilar mucho, que no se vaya a burcar. Por eso lo he puesto para que esté estable. Esto hay que hacerlo controlado, ¿vale? Con cuidado, ¿vale? Y sobre todo, una vez que tenéis la llama puesta, no acercar... El alcohol lo tengo aquí. No acercar para nada al bote de alcohol. El bote de alcohol ya intocable, ¿vale? Y hasta ahora esperar que esto se caliente. Voy a buscar una cuchara. Y... 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 Bueno... ¿Cómo lo veis? ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Calienta, ¿eh? Hoy tengo la cuchara medio abierta. No la tengo bloqueada. Bueno, pues ya está, ¿vale? Ahora apagaremos el fuego con agua y ya está. Calienta la hostia, ya está. Ahora lo removeré y ya está. Pues eso, eh... Aquí ha quedado el uso de la hornilla, ¿vale? Esto dura la hostia, pero si no se me va a quemar hasta la taza esta, la taza, la fiambera, que es de hacer un sidale que luego se me queda por abajo. Pues venga, voy a comer y voy a ver a mi padre, que estoy aquí en Monseñ y aprovecho para verlo, ¿vale? Pero así comía rápido, ya tengo la comida hecha, recupero rápido y ya me olvido de visitas, ¿vale? Venga, hasta otra. Hornillo de alcohol.